¡Uuuh! ¡Bravo! ¡La que cante! ¡La que empieza con los hueles! ¡Ven que ahí! ¡Ven que cantar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven que no nos canta! ¡Ven que no nos canta! ¡Ven que no nos canta! ¡Bravo! 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 And he's only one year old! ¡Ah! Esa es la misma familia porque trae papel rojo! ¡ Huh! ¡ほど! ¡Rica guapo! ¡Whux! ¡Hu они! ¡Gracias! ¡Gracias!